Hola, bienvenidos. Ahora vamos a hacer un ejercicio de relajación muscular progresiva para liberar tensiones y disminuir nuestra ansiedad y nuestro estrés cotidiano. Vamos a empezar. Busca un lugar relajado, ponte cómodo, recuéstate. Concéntrate en tu respiración. Realiza una o dos inspiraciones y inspiraciones profundas, relajadas. Ahora concéntrate en tu mano, en tu mano derecha. Mientras tu respiración se va volviendo cada vez más lenta y profunda, vamos a presionar el puño derecho, vamos a poner la tensión y luego lo vamos a relajar, lenta y profundamente. Ahora hacemos lo mismo con el puño izquierdo. Vamos a presionar nuestro puño sintiendo la tensión en la mano. y luego lo relajamos lenta y profundamente. Sintiendo la sensación de relajación en nuestra mano. Vamos a concentrarnos ahora nuevamente. Vamos a concentrarnos ahora nuevamente en el puño derecho. Vamos a presionar el puño, apretarlo. Vamos a sentir la tensión durante cinco segundos y luego lo relajamos. Nos concentramos en la sensación plaza entera de la relajación de nuestra mano. Ahora nos concentramos en ambos brazos. Y sentimos como se extiende. Ahora hacemos lo mismo con el puño izquierdo. Ahora hacemos lo mismo con el puño izquierdo. Apretamos el puño. 25 segundos. Y luego lo relajamos. Nos concentramos en la sensación plaza entera que produce la reaccion. Ahora nos concentramos en ambos brazos. Tensionaremos firmemente nuestros brazos como si fuésemos a levantarlos. Como si fuésemos a levantar una pelota agarrada entre los dos brazos. Por encima de nuestra cabeza. Pero trataremos de moverlos imperceptiblemente para que solo se produzca la tensión. Sentiremos la tensión en nuestros brazos. Durante cinco segundos. Luego le permitiremos relajarse. Lenta y profundamente junto con la respiración. Nos concentramos en la sensación agradable que produce la sensación de tensión. Y le permitimos distribuirse en todo nuestro cuerpo. Una vez más. Nos concentramos en nuestros brazos. Los volvemos a tensionar. Firmes. Y ahora le permitimos relajarse. Fundamente. Ahora. Nos concentramos en nuestros hombros. Traccionamos firmemente nuestros hombros hacia arriba. Hacia nuestras orejas. Teniendo la tensión. Un poco más. Un poco más. Y ahora los relajamos. Y ahora los relajamos. Mientras se distiende. Nos concentramos en la sensación de alivia y de relajación. Y le permitimos expandirse a todo nuestro cuerpo. Ahora. Nos concentramos en la placentera sensación de relajación. Y le permitimos expandirse a todo nuestro cuerpo. Ahora. Nos concentramos en los músculos. En nuestro rostro. Vamos a producir el seño. Apretar los ojos. Arrugar la nariz. Tensionar las mejillas y el mentón. Y vamos a mantener esta tensión durante unos segundos. Y luego le permitimos relajarse. Lentamente. 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 Junto con la respiración. Una vez más. Vamos a fruncir el seño. Apretar los ojos. Arrugar la nariz. Tensionar las mejillas y el mentón. Esperamos un poco más. Y ahora. Les permitimos relajarse. Profundamente. Mientras. Somos conscientes. De la sensación de placer. Que se produce durante la relajación. Ahora. Nos concentramos en nuestra espalda. Y vamos a tensionar. Nuestros omoplatos. Tratando de acercarlos. Uno a otro. Tenemos. Atención. Firme. vakar. Y ahora. Le permitimos. Relajarse. Lento y profundamente. Una vez más. Tensionamos los omoplatos. Nos llevamos hacia la línea media. Y ahora. Les permitimos. Relajarse. profundamente mientras tomamos contacto con el placer y el agrado que nos produce la sensación de relajación nos concentramos ahora en nuestro tórax y abdomen inspiramos profundamente y mantenemos presión haciendo fuerza sobre el abdomen durante unos segundos luego le permitimos relajarse lenta y profundamente junto con la respiración una vez más inspiramos profundamente y mantenemos la presión en nuestro abdomen durante unos segundos y ahora le permitimos relajarse profundamente mientras nos conectamos con la sensación de grado de la relajación y le permitimos distribuirse a todo nuestro cuerpo ahora nos concentramos en nuestra pierna derecha la levantamos levemente traccionamos nuestros dedos de los pies hacia nuestra cabeza y mantenemos firme la tensión una presión en toda nuestra pierna en toda nuestra piel uno segundo ahora le permitimos relajarse todo respiración, mientras nos concentramos en la sensación de agrado que nos produce la relajación. Nuevamente, tensionamos nuestra pierna derecha, mientras traccionamos los dedos de los pies hacia nuestra cabeza, mantenemos firme la tensión durante unos segundos. Ahora le permitimos relajarse, mientras disfrutamos de la sensación placentera de la relajación. Ahora nos concentramos en nuestra pierna izquierda y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a levantar tenemente nuestra pierna, tensionarla y traccionar los dedos hacia nuestra cabeza durante unos segundos, y ahora le permitimos relajarse profundamente, junto con la respiración, permitiendo extender la sensación placentera a todo nuestro organismo. Una vez más, tensionamos nuestra pierna izquierda con nuestros dedos dirigidos hacia nuestra cabeza, mantenemos unos segundos, y luego soltamos la tensión y relajamos nuestra pierna, y con ello permitimos que se relaje todo nuestro organismo, junto con nuestra respiración profunda, y extendemos la sensación de bienestar, de la relajación hacia toda nuestra existencia. Nos concentramos en la sensación de paz que nos produce en este momento, en esta situación de relajación, de tranquilidad, y permitimos que esa paz se extienda a nuestro organismo y a nuestra vida, traduciéndose en una expresión de balance, de equilibrio y de bienestar. Nos quedamos con esta sensación durante unos segundos, y nos proponemos llevarla nosotros al resto de nuestro día. Ahora, lentamente recupero el control de mi respiración normal, me incorporo y continúo con mi día habitual. Que estés muy bien. Puedes encontrar otros ejercicios y actividades al pie de este video. Síguenos en las redes. Que tengas un día excelente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.